¡Suscríbete! Sí, el video, wow, el video, wow, el video, sí, wow. Pues exactamente el MySpace fue nuestra herramienta para hacer que un género que no es muy aceptado en nuestro país pueda moldearse como marca y así que nos peleen los medios como ustedes. ¿Qué es lo que tocan? ¿Qué género? No me gusta prostituir el género, pero como hay rock pop, rock punk, yo diría que es un rock, a veces progresivo, a veces pesado, a veces muy melodioso. Lo pude haber adivinado por el look. Más o menos. Muy bien, muy bien. ¿Y este video entonces tú ya lo viste, Chop? Ya lo vi, es impresionante. La historia más o menos es que ustedes se juntaron con una productora para, o sea, y trabajaron juntos para hacer el video y desarrollar como toda la idea, y es de animación, que son pocos videos de animación los que se hacen de grupos mexicanos, ¿no? Bueno, yo creo que es pionero, sobre todo en esta animación que estamos haciendo, porque es 3D, 100%, todo el video de principio a fin, no salimos nosotros como personajes porque con el director estuvimos de acuerdo que valía más la pena transmitir un mensaje como banda, sobre todo con el género de rock atrás de nosotros, que promover ya sea un estilo de ropa o con V. ¿Y qué es el logo? A ver, yo creo que... No, lo que está increíble del nombre, explícalo el nombre porque eso sí lo tiene que saber la gente. El nombre significa paz en holandés, ira en sueco, entonces es como ambivalencia, como hippies enojados, hippies que no te van a poner el otro cachete, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta, hippies enojados? ¿Y el logotipo? El logotipo es una B con alas que nos han dicho algunos fans que consumen más sustancias que otros que son chavas que andan volando ahí por el lado. A mí me parece que es la parte de una chava, más bien. También nos han dicho bien. Vamos a ver el video, pues. Muchas gracias. Gracias. Si quieres ver más, pide XaTV a tu sistema de cable.